¡Suscríbete! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Recaigo! ¡Diez segundos! ¡Cinco segundos y contando! ¡Trampa en la puerta! ¡Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa! ¡Ha entrado en una zona bajo control enemigo! ¡Abandónenla! ¡Le han detectado! ¡Pared reformada! ¡Paso de puerta seguro! ¡Escudo A de listo! ¡Suscríbete! ¡Listo Antidisturbios Eléctrico! ¡Recargando! ¡Listo Antidisturbios Eléctrico! ¡Demasiado! ¡Será detectado! ¡En esta zona! ¡Le han descubierto! ¡Retírese! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tu escudo desplegado! ¡Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo! ¡Tu posición está comprometida! ¡No dices nada! ¡No dices nada! Solo está vivo uno de los atacantes Voy a quitarte las ganas de andar Justo en la trampa Será detectado que permanece en esta zona Le han detectado Equipo atacante eliminado Misión completada